El yecro, consciente de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno social que debe ser erradicado y desaparecer toda forma de agresión hacia ellas, ya sea verbal, psicológica y física, se ha dado a la tarea de promover entre los servidores electorales a no fomentar estos comportamientos y actitudes negativas, pues no solo dañan e hieren a quienes la padece, sino en general al tejido más importante de la sociedad, que es la familia. La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, y la consejera electoral y presidenta de la Comisión Transitora de Igualdad y No Discriminación, Talía Hernández Robledo, develaron el violentómetro en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que tiene como objetivo visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.